Mi mamá me relata a mi mamá que una vez iban caminando y mi papá pateó un hueso que vio por el camino. Y se le hizo fácil decirle, te invito a sanar esta noche. Se siguieron a la casa, pasó todo el día porque el robo en la mañana. Y ya como a las ocho de la noche, dice mi mamá, creyeron que tocaban la puerta. Entonces, dice mi mamá que ya fue a abrir, y encontró a una persona que tenía un bombín, estaba vestido de negro, llevaba un traje, traía guantes blancos y un bastón, dice que tenía un bastón en el brazo. Y le dijo, buenas noches, señora. Dice, si diga. Dice, vengo a cenar. Dice, no lo conozco. Dice, no señoras, su esposo me invitó a cenar. Ah. Entonces, mi mamá le dice, a ver, permítame tantito. Se metió en mi mamá y le dijo a mi papá. Oye, chato, ¿a quién le invitaste a cenar que ni siquiera me avisaste? Yo no había preparado nada. Dice, yo no invitaba nada, Catalina. ¿Qué quieres que te diga? Díjame ver quién es. Se paró mi papá, porque ya estaba recortado. Y fue a ver quién era. Y dice que mi mamá fue porque mi papá fue el que, ahora sí que se desmayó. Porque se acerca mi papá y le dice, sí, dígame usted. Dice, buenas noches. Buenas noches. Y le dice a mi papá, disculpe, no lo conozco. Dice, no, dice, yo tampoco a usted lo conozco. Entonces, ¿cómo es que vino a cenar? Dice, pues, no se recuerda, no acuerda, acuérdese de mí, dice. No, señor, no me acuerdo de usted. Dice, usted iba caminando. Soy el hueso del patio. Y me invito a cenar. Le dice a mamá que eso fue lo último. Porque mi papá se desmayó. Claro. Entonces, este, mi mamá se quedó mucho, no lo platica y le quedó una impresión tremenda, ¿no? Pero no ha quedado ahí todo. Sino que pasó, qué le diré, como dos meses. No, 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 pero qué, ¿lo invitaron a cenar o se desapareció o qué? No, se desapareció. Se desapareció. En cuanto vio que su papá se desmayó, se desapareció. Como para darle un susto nada más, ¿no? Yo creo. Pero dice que, pues, le digo que no quedó en eso. Dos meses después. Dos meses después. Dice mamá que ella estaba muy dormida. Cuando sintió que le tocaban en la almohada de su cama. Me despertó y escuchó que decía, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. A ver, ¿cómo se escuchaba? Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Entonces mi mamá abrió los ojos y le dijo a una mujer parada a su lado. Y le dijo, sí, ¿qué pasa? Y dice, Cata, nadie se acuerda de mí. Ayúdenme a respetar, por favor. Entonces dice a mi mamá que ella se sentó. Pero que ella la veía tan normal. Como si fuera otra persona. ¿No le dio miedo? No. Dice que se hizo extrañísimo. Sí, como que la quería reconocer. Pero que no, este... No la habitaba. No la habitaba. Y que le dijo, este, sí, yo te ayudo a rezar. Entonces ella decía, Señor, dame el eterno descalzo. Y mi mamá contestaba, luzca para ir el eterno. Descanse en paz. Así es. Y así se siguieron contestando, contestando una a otra. Hasta que mi mamá dice que le venció el sueño. Se quedó dormida. Como a las pocas horas reaccionó y dice, ay, vino a visitarme a alguien y yo me quedé dormida. Qué vergüenza, ¿qué voy a hacer? Se paró a ver y pues no había nadie. Entonces habló por teléfono, le habló a una de mis tías que ya vivía aquí en México. Y le dijo, fíjate que me sucedió esto. ¿Sabes? Yo creo que es tu madrastra. Ay, no puede ser, Cata. Estás loca. ¿Por qué me dices eso? Dice, es que mi madrastra murió ayer en la noche. Ay, no puede ser. Dice mi mamá, no, eso no es posible. Que yo la vi, vino aquí a verme, me dijo esto. Dice, a ver, mentirosa. Quiero que me digas una cosa. ¿Cómo iba a ver? Dice, mira, yo la vi que traía una blusa blanca, una falda azul, que arrastraba un pie, el pie derecho. Y traía una gorrita. Entonces mi tía me dice, ay, María purísima, fui yo la única que la vestí. Y así la vestí. Y efectivamente, a la hora de estar muriendo, ella decía así muy apurada. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí.